La Escuela de Artes Las Tablas en compañía de su equipo de trabajo logró una vez más demostrar que en Barranca Bermeja se puede trabajar por la cultura a través de espacios de sano esparcimiento. Agradecerle a todos los barraqueños, a todos los colegios que participaron, agradecerle al equipo de Las Tablas que ha estado en pie de lucha, agradecerle a la Alcaldía Municipal, al Departamento, agradecerles a todos, a la Asociación Las Tablas por estar pendiente del teatro. Feliz, feliz, terminamos con lo infantil, lo juvenil y los mayores. Ya podemos decir que Barranca tiene trabajo teatral de alto nivel. Tres jurados de la ciudad de Bucaramanga fueron los encargados de deliberar y escoger los ganadores en esta versión. Pero ha sido uno de los festivales que nos estimulan para seguir con este trabajo. Dificultades económicas que nunca faltan, pero se hizo un trabajo donde se muestra el resultado hoy precisamente con estos dos premios que nos llevamos al municipio de La Gloria, esperando que allá reconozcan este mismo trabajo. Este festival es el espacio en el cual todos los artistas teatrales ponen en escena su talento. Realmente el trabajo que estamos realizando desde la Organización Femenina Popular en términos de arte y de cultura es muy valioso, ha sido un ejercicio de descubrirnos, de revelarnos, de experimentar y de lograr crecer de manera colectiva. Entonces, hombres y mujeres, jóvenes, niñas, niños, estamos haciendo un momento de juntarnos para crear, de juntarnos para vivir, para emocionarnos y para que el teatro, la danza, la literatura y todas las expresiones artísticas sigan creciendo en Barranca Bermeja. El Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote 2018 concluyó en un ambiente lleno de talento, alegría y reconocimiento a quienes hicieron posible este evento.